Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar, Networking como herramienta de ventas. Es un gusto poder estar con ustedes. Este webinar, pues prácticamente han tenido oportunidad, seguramente algunos, de poder participar. Compartimos cultura comercial a través de expertos que son experimentados en diferentes temas, como ventas, liderazgo, networking, que nos comparten su conocimiento y su experiencia. Mi nombre es Georgina Sosa y los estaré acompañando en este espacio, esperando que resulte de enorme utilidad para ustedes. Antes de dar paso a la presentación de nuestro invitado, Beatriz Vilas, coach profesional, les quiero pedir, por favor, que nos compartan a través del chat, si nos pueden escuchar y pueden ver la pantalla de presentación. Por favor, a través del chat, en lo que podemos dar continuidad a nuestro webinar. Si me pueden confirmar, si nos escuchan y pueden ver la pantalla. Perfecto, ya nuestros participantes nos están confirmando que nos escuchan y pueden ver la pantalla perfectamente. Y, pues bueno, vamos a dar inicio. Tenemos con nosotros a nuestra invitada, Beatriz Vilas, quien es coach profesional. Además, ella tiene experiencia como conferencista, es especialista en comunicación, mediación y gestión del estrés y del conflicto. Tras varios años trabajando en multinacionales como Kodak, Danka, Eulen y Benson, gestionando equipos comerciales y departamentos de RH. Bienvenida, Beatriz. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días, Gina. Buenos días. Buenas tardes para los que están en España, en este lado, en Europa. Y muy buenos días para todos los que estáis ahí. Encantada de estar con vosotros, Gina. Perfecto, muy bien. También encantada a nosotros, Beatriz, que nos acompañe. Y también, si me lo permiten, a todos nuestros invitados, les dará a conocer algunas recomendaciones que nos permitirán aprovechar el máximo el tema de hoy. Networking como herramienta de ventas. El espacio para preguntas y respuestas, si ustedes pueden ubicar en la parte inferior, van a encontrar una barra en donde pueden tener la opción de compartirnos sus preguntas a través del chat, a través de las preguntas y respuestas, donde podrán participar con dudas y comentarios, los cuales serán respondidos en algún momento durante la presentación o al final de la misma. También recordarles que este webinar es grabado para, posteriormente, en los próximos días, hacérselos llegar y también lo puedan compartir con las personas que ustedes consideren que les pudiera interesar. Pues ahora sí, Beatriz, nos puedes compartir y comencemos con nuestro webinar, Networking como herramienta de ventas. Adelante, Beatriz. Bueno, encantada de estar aquí con todos ustedes. Un verdadero placer dar un poquito a conocer lo que mi experiencia, tras ocho años relacionándome con Networking distintas, he ido aprendiendo en todo este tiempo. Actualmente, soy directora, además de coach profesional desde hace 16 años, soy directora de un grupo en una Networking Internacional que se llama BNI Internacional, que luego más adelante se la pondré. Y llevo ocho años en este grupo. Empecé como una miembro y actualmente soy directora de este grupo y estoy formando otro grupo en España, en Palma de Mallorca, que saldrá a la luz, calculamos que ahora septiembre. Por tanto, el tema del Networking, cuando lo comenté con la empresa, me pareció un tema fantástico porque creo totalmente en ello como una herramienta fantástica para hacer crecer todos nuestros negocios. En primer lugar, explicar qué es esto de la Networking, porque se oye muchísimo por Internet, se habla muchísimo y muchas veces hay muchas personas que me preguntan, Bueno, ¿pero esto realmente qué es? ¿Es un negocio el tema de las Networking? ¿Qué es exactamente lo que se hace? Bueno, pues en primer lugar, explicarles que hoy por hoy las Networking estarían divididas en dos clases de Networking. Por un lado, todo lo que es la Networking físicamente que hacemos en reuniones físicas, en persona, y luego por otro lado, todo lo relacionado con el tema del online. Pero primero vamos a empezar viendo lo que es exactamente una Networking. Y como vemos en la presentación, una Networking es una forma de trabajar nuestra red de contactos. Como saben todos ustedes, actualmente ya las ventas se han complicado mucho y no se pueden hacer como se hacían antiguamente. Antiguamente uno, aquí en España, solíamos coger un listín telefónico y a través de ese listín telefónico nos poníamos a llamar a las empresas y concertábamos visitas y nos esperaban. Hoy por hoy, aquí las cosas ya no funcionan así. Y por lo que sé, en muy pocos sitios funcionan así. Internet nos ha abierto una ventana para muchas cosas en positivo y una de ellas es el crear esta red de Networking. Por tanto, me gustaría, luego iremos parando poco a poco y a última hora también, como ha explicado Gina, haremos un turno de preguntas que me preguntarán todas aquellas dudas que tengan que yo les pueda dar solución. Si en este momento no se las pudiera dar solución, las buscaríamos y se las daríamos vía e-mail. Por tanto, importante, conceptos básicos de la Networking. Es acudir a una actividad o eventos con el fin de hacer incrementar mi red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio. Verán muchísimos resúmenes diciéndonos un poquito qué es la Networking, un Networking. Pero es importante que sepan que es una actividad que van a hacerla o bien online o bien presencial. En las plataformas online tenemos varias redes de Networking. En este caso serían redes virtuales para la gestión efectiva de mis contactos. También veremos un poco, aunque las más conocidas a nivel mundial son LinkedIn, Facebook, Instagram, que son las que ahora todo el mundo trabaja. Vamos a ver también un poco la importancia de saber trabajarlas bien. Porque tenemos que tener en cuenta que un Networking realmente es una fotografía nuestra. Cuando nosotros estamos en un Networking, bien sea físicamente o bien sea a través de los diferentes medios, las redes sociales, estamos mostrándonos tal y como somos. Por tanto, la cosa se complica un poquito. Hay que cumplir ciertas normas que es muy importante que las tengamos en cuenta. Porque sobre todo a nivel de plataformas en la red, toda aquella huella que nosotros dejemos dentro de las redes es la que va a estar ahí y cualquier persona que acuda va a ver esa huella nuestra. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que publicamos y cómo lo hacemos. Según Félix López Capel, que es un gran Networking español, nos dice que una Networking es construir relaciones con personas que tu entorno profesional que quieran hacer negocios contigo ahora o en el futuro. ¿Qué significa esto? El fin final de realizar Networkers y acudir tanto a eventos o a reuniones o hacerlo a través de Internet es crear una fantástica red de contactos para luego poder promocionar mi negocio. Por tanto, tendremos que tener una cartera y una fotografía muy bien hecha de cómo lo vamos a hacer. Por eso yo les aconsejaría, primera cosa, que dividamos lo que son los Networking que vamos a hacer a través de los lugares a los que vamos a acudir físicamente y luego, por otro lado, los que haremos por Internet. También el Networking se basa en generar notoriedad, darte a conocer y que sepa realmente la gente lo bueno que eres o todo lo contrario, si es que lo hacemos mal. Por eso es importante cómo nos vamos a presentar. Lo vamos a ver ahora poco a poco. Es conectar con personas para seguir haciendo crecer nuestros negocios, pero a diferencia de cómo lo hacíamos antes, se va a hacer de una forma más personal. Nos vamos a mostrar de una forma más íntima, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque nos van a conocer más en un tú a tú. No va a ser exclusivamente voy a una empresa, muestro el producto que llevo y ya está. No, vamos a hablar de nosotros. Nosotros vamos a ser realmente la persona importante de nuestra empresa y vamos a ser la representación de la empresa. Por eso es tan importante que cuidemos muchísimo qué es lo que decimos y cómo actuamos en todo momento cuando estamos haciendo una presentación de Networking. Diríamos, por tanto, que es una herramienta de ventas. ¿Y por qué se utilizan ahora tanto? Pues, en primer lugar, porque ya solamente con nuestro currículum vitae no sirve. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Antiguamente teníamos un currículum vitae bueno, se enviaba cuando teníamos un anuncio, por ejemplo, para las búsquedas de trabajo y con eso, en principio, y una buena entrevista de trabajo ya servía. Hoy en día, por ejemplo, las consultoras de recursos humanos, como es nuestro caso, lo primero que hacemos cuando vamos a hacer una selección de personal es mirar el perfil en las redes sociales de esa persona. Por tanto, si esa persona ha sabido manejar bien esas redes sociales y la fotografía que nos está mostrando es una fotografía buena, será mucho más fácil que a esa persona se le contrate. De lo contrario, será mucho más complicado que lo hagamos. Otra de las razones por las que lo utilizamos como una herramienta de ventas es porque es muy complicado a día de hoy que la gente nos acepte esas visitas, nos acepte realmente el entrar en sus empresas si antes no saben algo de nosotros. Al igual que nosotros, a las personas que trabajamos con ellos en técnicas de ventas, les explicamos que tienen que ver exactamente a qué se dedica la empresa cuando van a visitarla, tienen que ver su página web, tienen que ver cómo se mueven las redes sociales antes de ir a visitarla. Al contrario, también ocurre si yo soy el comercial que voy a visitar esa empresa, la otra persona va a investigar sobre mí. Y esa primera investigación que va a hacer, va a hacerlo a través de las redes sociales. Por eso es tan importante. Sobre todo porque el mundo de los negocios ha cambiado y ha cambiado vertiginosamente. De tal forma que hacer un buen networking nos va a abrir las puertas a que después nos puedan abrir el resto de las empresas las puertas a sus propias empresas. Y nos permitan ofrecer nuestros servicios. Si esa fotografía que damos nosotros a través de los medios o en las networking que hacemos personales no es buena, no nos van a abrir las puertas. Además de que a través de esta herramienta lo que vamos a hacer es fomentar nuestra propia red de contactos a nivel físico. Que esto también es muy importante. Lo vamos a ir viendo poquito a poco. Por ello, hacer un buen networking se ha convertido en una de las herramientas básicas en el mundo de marketing hoy por hoy. Y además es una forma muy sencilla de hacerlo. Gina, no sé si hasta aquí tenemos algunas preguntas porque estoy viendo el chat que están entrando preguntas. Sí, claro que sí, Beatriz. Comenta, Ismael, que nos ve a través de la Ciudad de México, está en Ciudad de México. Si estas relaciones no cambiarán a partir del COVID-19. Ismael, sabemos todos los que estamos hoy aquí que la situación está cambiando y va a cambiar. Después del COVID-19 realmente no sabemos exactamente lo que va a ocurrir porque es una gran incertidumbre. Yo tengo clientes desde hace aquí en España, como saben, los que nos están escuchando, estamos pasando una situación de confinamiento. Ya llevamos, esta es la tercera semana y realmente la situación se ha puesto muy complicada. Y las cosas sí van a cambiar, Ismael, van a cambiar, claro que sí. Lo que pasa que en el caso de las networking lo que estamos haciendo es adaptarlos en este momento al confinamiento y después seguiremos adaptándolas. Me explico. Por ejemplo, en nuestros grupos de BNI lo que hemos hecho ha sido pasar a hacer todas las reuniones de manera online, a través, en nuestro caso, de Zoom, de esta plataforma que estamos utilizando. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Mi grupo se junta todos los miércoles a las 7 de la mañana. Bueno, pues bien, todos los miércoles a las 7 de la mañana lo estamos haciendo a través de estos webinar o a través de reuniones para poder continuar. Y seguimos exactamente igual que estábamos antes. Obvio, ahora mismo, en este momento de confinamiento, ha habido un pequeño cambio. ¿Por qué? Pues porque las dos primeras semanas han sido de incertidumbre total. No sabíamos qué es lo que iba a pasar, cuánto tiempo íbamos a tener que estar confinados. Hoy, por ejemplo, a la mañana, a las 7 de la mañana, hemos hecho ya la tercera reunión a través de Zoom y ha sido muchísimo mejor que las otras dos. Siempre hay un periodo. Por tanto, ¿van a cambiar las cosas? Sí, van a cambiar. Lo que tenemos que hacer son rápidos a adaptarnos muy bien. Y ahora, sobre todo, más que nunca, toda esta parte del networking online va a ser el más importante para nosotros. ¿Qué estamos transmitiendo durante el confinamiento? Y en las primeras horas, cuando salgamos a hacer también las reuniones. Porque habrá que ir viendo cómo van a abrirnos cada país. Lo va a hacer de una forma distinta a la hora de que acabe este confinamiento. Aquí sí que les digo que haría un poco de futurologa si les digo que sé lo que va a pasar porque realmente no lo sabemos. No sabemos cómo vamos a hacerlo. Lo que sí que les puedo decir es que, por ejemplo, nuestra organización BNI se ha adaptado rapidísimo a poder solventar los problemas que nos hemos encontrado al no poder juntarnos físicamente. Y, como les digo, el sistema lo hemos organizado de tal forma que se pueda seguir haciendo las reuniones semanalmente y, sobre todo, que puedan servir, y esto para mí es muy importante, como contención emocional en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Y, es más, estoy convencida que ahora, más que nunca, son importantes estas networking. Mucho más que nunca. Porque va a ser cuando los empresarios y las personas vamos a tener que estar más unidas, tanto los trabajadores como los empresarios. Entonces, si en algún momento es bueno para trabajar el networking, este es el momento para hacerlo. Primero, porque mientras que estén los confinamientos, tenemos todos mucho más tiempo para poder hacer mejor las cosas desde casa. Y, segundo, porque después, cuando salgamos de los confinamientos, vamos a tener también oportunidades de negocio que hayamos ido trabajando en este momento. Gina, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro, Beatriz. Muchas gracias por la respuesta. Y, Daniel Luna pregunta, ¿cómo haces para que tus publicaciones en LinkedIn tengan o generen un impacto con tu red? ¿Cómo genero la necesidad a través de LinkedIn? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, a través de LinkedIn sabéis que se pueden formar grupos. Entonces, yo ahora en estos momentos, como os digo, estamos todos inventándolo sobre la marcha, ¿no? Pero en estos momentos yo lo que haría sería ir creando los grupos de LinkedIn que se pueden crear. Entonces, si tenemos ya una red de contactos importante y la tenemos creada a través del LinkedIn, perfecto. Si no la tenemos creada, lo que haría sería crear un grupo dentro de LinkedIn en el que tú puedas meter a todos tus contactos. Para aquellas personas que no controlen mucho LinkedIn y no sepan muy bien cómo funciona, a diferencia de Facebook, en LinkedIn nos tienen que aceptar la invitación. Una vez que nos hayan aceptado la invitación y entendemos que si son personas que conocemos físicamente y tenemos esa red de contacto con ellos, nos la van a aceptar. Entonces, podemos formar un grupo y podemos darle una temática a nuestro grupo. Por ejemplo, cómo trabajan las networking, por ejemplo, como es el caso que tenemos ahora, o sobre una temática del producto que nosotros estemos comercializando. Imagínense que estamos comercializando telefonía. Bueno, pues podríamos abrir un grupo en concreto relacionado con nuestra empresa en relación a esa telefonía y meter a todos nuestros contactos de LinkedIn. Lo mismo podemos hacer con Facebook. Lo que pasa es que yo aquí sí que haría una diferenciación clara dentro de las redes de contacto. En las redes, Facebook se emplea bastante más para un tema más personal, no tanto de negocios. A mí, personalmente, la red social que más me gusta para los negocios es LinkedIn, por mucho. Realmente, nosotros, las consultoras de recursos humanos, es la que utilizamos por encima del resto. También es verdad que cada vez se empiezan a utilizar más para contratar personal lo que son el Facebook, porque hay un Facebook de contratación también. Entonces, también lo estamos utilizando. Pero se utiliza bastante más LinkedIn. Entonces, lo haríamos así, creando grupos dentro de LinkedIn, con la temática que nosotros queramos que nos una a todas las personas. ¿Alguna otra pregunta, Gina? Muy bien, Beatriz. Sí, por aquí Héctor Donado nos pregunta. Bueno, el problema principal son las empresas que se resisten al cambio y a la transformación digital. En vez de actuar ahora, quieren esperar a que pase este confinamiento, que desconocemos cuánto dure. Él quiere saber, por ejemplo, nos ve a través, nos ve en El Salvador. Sí. Comenta que no se ha hecho este tipo de comunicación en el país. ¿Qué le aconseja? Todavía me dice que en El Salvador no se ha hecho la comunicación, ¿verdad? Me estabas diciendo, Gina. Correcto. También en España nos ha pasado. Nos ha pasado que al principio ha habido una resistencia. Hay que tener en cuenta que es normal. Primero, nos ha cogido a todos desprevenidos. Entonces, es lógico que esa resistencia se haya producido. Segundo, a nivel empresarial, es cierto que los empresarios, igual que los gobiernos, no sabíamos en un primer momento qué hacer. Entonces, yo recomendaría a aquellas personas que todavía en sus países o personas que en sus empresas se estén resistiendo, que vayan creando ellos mismos esa red de contactos, como lo estoy explicando, a través de LinkedIn. Y, por ejemplo, esta mañana me ha llamado un conocido mío, un amigo, un gran amigo, que trabajamos antiguamente juntos. Y él ha sido siempre director comercial. Y él está ahora mismo de director comercial en una multinacional dentista, ¿no? De odontología. Y me decía, Beatriz, ahora que estoy en casa, como yo lo había hablado muchas veces de BNI, ¿no? Me decía, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo sé que soy un trabajador, no tengo la potestad de decidirlo, pero ¿qué me aconsejas? Entonces, yo, por ejemplo, ahora le he aconsejado que vaya buscando información en la zona donde él vive, donde trabaja, la zona en la que está trabajando. Si hay algún networking que se suele hacer, yo le he ayudado en este caso. Hemos encontrado que había un grupo de BNI para que contactara con ellos. Y él viera, por un lado, la posibilidad de poder introducirse. Lo mismo le he recomendado que lo haga en las redes sociales. O sea, que vaya a LinkedIn y pueda crear ese grupo con sus clientes. Obvio, cuando trabajamos en una multinacional, habrá que pedir permiso también a nuestros directivos para poder hacerlo. Y cuando lo pidamos, se puede pedir de una forma muy fácil. Diciéndoles que es una herramienta más para hacer crecer la empresa y para vender nuestros servicios. Estas son las palabras mágicas para que los empresarios realmente nos digan que sí. Es decir, que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de crear esa red de contactos para luego poder comercializar libremente nuestro servicio. Porque además se hará así. Gina, ¿alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas. Entonces, podemos continuar con la presentación. Perfecto. Muy bien. ¿Qué conseguimos con el networking? Bueno, pues en primer lugar, darnos a conocer. Afianzar relaciones con clientes de un grupo. Importante. Además de darnos a conocer, a veces nos puede pasar que hay empresas que han sido clientes nuestros, que les hemos vendido un artículo o les hemos vendido un producto en una empresa anterior, pero que ya hemos perdido el contacto con ellos. Bien, sería importante que a través, por ejemplo, de las redes sociales, buscáramos esas empresas y nos pusiéramos en contacto con ellas. Vamos a dar a conocer nuestros productos. Vamos a detectar nuevas oportunidades de negocio. ¿Por qué? A través del networking también conocemos otras empresas que muchas veces no nos pasaría ni por la cabeza poder hacer negocio con ellas. Y luego, un tema importante para aquellos que son autónomos, pequeños empresarios que nos están escuchando esta tarde. También vamos a abrir una línea importantísima de proveedores. No solamente de clientes a los que podemos nosotros vender nuestros productos, sino de proveedores. Por ejemplo, ¿cómo lo estamos viviendo nosotros ahora con el COVID-19? A día de hoy, en estos primeros 15 días, con el confinamiento, no podemos salir a vender. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? A través de nuestros grupos están dándonos información continua asesores fiscales, asesores laborales, coaches como yo, gente que nos dedicamos a las formaciones. Y estamos nutriendo de formación a toda esa gente que no tiene posibilidad de llegar. ¿Por qué explico esto? Porque es muy importante saber que no solo lo vamos a utilizar para vender nuestros servicios, sino, además de eso, para poder buscar proveedores o poder relacionarnos de otra forma. Y crear nuevas oportunidades de negocio que antes jamás se nos hubiera ocurrido que podíamos crearlas. Vamos también a afianzar relaciones personales y profesionales. Como les decía, hay ciertas líneas, como puede ser el Facebook, que vamos a trabajar más a nivel más personal y otras más profesionales. Darnos a conocer un entorno más distendido, importante. Cuando nosotros vamos a una reunión, vamos a vender un producto, parece que muchas veces vamos directamente a decir nuestro speech y a decir exactamente lo que queremos para que nos vendan. Bueno, cuando hacemos un networking, esto no funciona así, sino que primero nos conocen como profesional, nos conocen como persona y después es cuando yo voy a ofrecer mi producto. Nosotros decimos que en networking es un ganar-ganar. Si yo gano, tú ganas. Y para eso es, por ejemplo, en BNI tenemos un lema que es los que dan recibirán. ¿Qué significa esto? Si yo doy a los demás, doy información, doy información y me van conociendo poco a poco más personalmente, es mucho más fácil que luego puedan comprar mis servicios. Pongamos un caso en concreto. Imagínense que ustedes se dedican, por ejemplo, este caso que les comentaba de la ortodoncia, ¿no? Son directores de una clínica o trabajan en una clínica de ortodoncia. Bueno, si ustedes les conocen personalmente, es mucho más fácil que tengan unas recomendaciones y todas las personas del grupo que estén ustedes construyendo en esta networking van a ir en primer momento a donde ustedes. ¿Por qué? Porque les van a conocer. Y entonces, como les van a conocer físicamente, van a saber exactamente quién es usted, van a tener más confianza y de esta forma van a ir y además van a recomendar a sus seres queridos, a sus amigos, a sus colegas de trabajo, en el servicio que usted está dando. Por eso son tan importantes. Retomar relaciones con antiguos conocidos, que les comentaba antes también, muy importante, a antiguos clientes que podemos buscar a través de LinkedIn, por ejemplo, y poder ponernos en contacto. Y, sobre todo, cuando somos autónomos, pequeños empresarios, pequeñas empresas, dar a conocer de una forma exponencial nuestras empresas. Crecen muchísimo. ¿Dónde podemos hacerlo? Bueno, se pueden buscar, yo he puesto aquí unas cuantas, tanto en presenciales como en online. Luego, cada país, es verdad, que tiene distintas. Pero, bueno, básicamente en presenciales las dividiríamos entre entidades privadas y entidades públicas. En entidades privadas tenemos, como les estaba comentando yo, en nuestro caso, Benin Internacional, APD, Speed. Hay muchas entidades de networking privadas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues, van ustedes a San Google y ponen en su zona, en su ciudad, donde están ustedes trabajando, networking en mi zona. Y verán ustedes que enseguida les van a salir todas las empresas que hay. A nivel internacional, yo les he puesto aquí las que son más internacionales. Pero verán que tienen, en todas sus ciudades, tienen networking. Simplemente con ponerlo en Google, les va a salir. Más lugares en los que se suelen hacer networking continuamente. Cámaras de comercio, asociaciones empresariales. Todo tipo de cámaras de comercio, generalmente en todas las ciudades, suelen hacer estas reuniones. Y estos, bien, a veces les llaman desayunos, otras veces suelen hacer almuerzos, otras veces simplemente son ponencias. Bueno, pues, acudan a todos estos desayunos, ponencias, que se suelen hacer. Porque es una forma de realizar networking. O sea, a veces no emplean el nombre. Las cámaras de comercio, por ejemplo, en España, a veces no emplean, habitualmente no emplean el nombre de un networking como tal. Pero sí que dicen desayuno de negocios. O van a decirnos reunión o ponencia de un ponente. Bueno, pues, ahí ustedes pueden hacer networking. Porque, acuérdense, hacer networking es hacer relaciones. Convertirse usted en un networker significaría estar relacionándose profesional y personalmente. Más lugares físicamente. Eventos deportivos, por ejemplo. Aquí en España funciona mucho en los campos de golf. Y yo sé que también en Latinoamérica funciona mucho. Campos de golf es un lugar fantástico para hacer networking. Funciona muy bien. Campos de golf. Por gimnasios también, que en los últimos años se pusieron muy de moda. Tenis. Todo lo que son eventos deportivos. Es un lugar muy bueno para poder hacerlos. Clubes sociales. Todos los clubes sociales que conozcan. Asociaciones de todo tipo. Asociaciones de vecinos. Cualquier tipo de asociación que realmente permita que ustedes puedan hablar de su negocio y a lo que se dedican. Ahora veremos exactamente cómo lo van a hacer. Foros profesionales. Y luego las muy conocidas ferias y eventos. Que esto ha habido toda la vida. También sería una forma de hacer networking. A nivel online tendríamos todas las redes sociales que hemos comentado. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Webinars, cursos online y talleres online. Aquí, bueno, insisto. En cada país luego podríamos añadir bastante más. ¿Dónde puedo encontrar networking? Bueno, pues un poquito lo que les he comentado. Los encontraríamos a través de Google, que es el mejor sitio para poder encontrarlo. ¿Qué voy a conseguir? Voy a mejorar mis habilidades de comunicación en una networking. Porque ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero vamos a mejorar muchísimo las habilidades de comunicación. Haré crecer la empresa. Si soy autónomo, aprenderé a ser un empresario. Que aquí, esto me lo dicen mucha gente que han entrado en nuestros grupos de networking. Entramos casi, pues bueno, comenzando a caminar. Y a través de los grupos de networking aprendemos a ser mejores líderes de nuestras empresas. ¿Por qué? Por toda la información que vamos obteniendo en el día a día que yo les comentaba. Que había mucha información que iban dándonos los compañeros. Bueno, pues así es como vamos ampliando nuestra forma de ser mejores empresarios, mejores autónomos, de estar en el mundo. Vamos a tener mayor visibilidad. Como les comentaba antes, vamos a tener más contacto con proveedores. Y transformaremos poquito a poco nuestra empresa. Y sobre todo, aprenderemos a vender nuestros productos. Desventajas, también vamos a hablar un poquito de las posibles desventajas. Que también me lo suelen preguntar. Oye, ¿cuál es la parte negativa? ¿Qué pasa? ¿Que todo es positivo? Bueno, generalmente cuando estamos hablando de lugares privados, cuando vamos físicamente a lugares privados, estas networking tienen un coste. Un coste que suele ser o mensual o suele ser anual. Cada país tiene costes distintos. Tendrían que ver ustedes también en cada país, bueno, pues el coste que tienen. Pero sí suelen tener un coste. Además, por ejemplo, nosotros, bueno, pues también en los desayunos a veces nos pasa que hay una cuota, una pequeña cuota de desayuno. Bueno, pues esto tendrían que verlo y hacer un estudio muy bueno y pormenizado de su zona para saber exactamente qué es lo que más les conviene, según el coste que tengan. Y luego, aquellos que estén trabajando en empresas, proponerlo en la empresa, porque sería, yo siempre digo que es una inversión. Es una inversión porque ustedes van a hacer la mejor publicidad. Bien, importante. ¿Tengo que emplear mucho tiempo en relacionarme? Bueno, pues sí. Esto es algo que muchas veces la gente me lo dice como una desventaja. Porque van a ver que van a tener una agenda de networking continuamente. Hay muchísimos grupos, muchísimos eventos, y va a tener que saber manejar bien su agenda. Entonces, lo primero, aprenda a manejar su agenda porque va a tener que meter todo eso. Es cierto que requieren tiempo si realmente quieren obtener resultados. No obstante, yo siempre les digo a mis clientes lo siguiente. ¿Ustedes no emplean tiempo en comercializar sus productos? ¿En vender sus productos? Bueno, pues esta es una forma más sencilla de hacerla y es cambiar el tiempo que ustedes empleaban antes haciéndolo a puerta fría, hacerlo de una forma mucho más directa. O sea, evitamos esa puerta fría porque nos van a conocer. ¿Tengo que ser un gran profesional o se me verá enseguida? Pues sí, aquí es importante. Vamos a hacer esta fotografía buena nuestra porque si no hacemos una buena fotografía, se va a ver. Cuando nosotros vamos a vender a puerta fría, vamos a vender, es cierto que también se nos ve si lo vamos a hacer bien o mal, pero ahora va a ser más evidente porque a través de las conversaciones que vamos a tener, vamos a tener que saber más un poco de muchas cosas y vamos a tener que estar más al día de lo que se estaba antes. Pero eso mismo nos hace ser mejores, mejores profesionales. Por tanto, yo siempre digo que es una pequeña desventaja que nos va a dar luego una ventaja competitiva en relación a nuestra competencia. Muy importante. ¿Tengo que tener don de gente y habilidades para las ventas? Sí, esto es fundamental si queremos pertenecer a un networking. Ahora bien, les hago una pregunta abierta. ¿Se puede ser un comercial? ¿Podemos comercializar nuestros productos si realmente no tenemos este don de gente ni estas habilidades de venta? Pues posiblemente, señoras y señores, no lo vamos a poder hacer. Por tanto, esto sería una herramienta previa que vamos a tener que desarrollar, que son técnicas de venta para poder vender, sea física o a través de las redes. Y disposición para cambiar constantemente. ¿Por qué? Porque un networking me va a hacer que yo esté continuamente activo y aprendiendo continuamente. Entonces, tengo que ser una persona que esté muy abierta al cambio. Gina, estoy viendo que hay muchas preguntas. No sé si quieres que entremos y que nos hagan alguna pregunta más. Sí, vamos a dar oportunidad solamente a contestar dos preguntas y el resto la vamos a dejar al final. Pregunta, Carlos Montesinos. El producto que ofrecemos va enfocado al mercado ferretero en donde tenemos la creencia que es necesario ver, tocar o leer el producto. ¿El networking y la venta online puede ir de la mano o es necesario generar estrategias paralelas? Puede ir de la mano. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Puede ir de la mano. De hecho, fíjate, nosotros tenemos una empresa dentro del grupo que se dedica también a lo mismo, al mercado ferretero. Y es muy curioso porque esta persona en sus presentaciones semanales lo que hace es trae ciertas herramientas para que las veamos y las toquemos. Cuando las reuniones son físicas, me refiero. Por tanto, yo te diría que sí, que van totalmente de la mano y que va a ser para ti una herramienta fantástica. Y además que vas a poder utilizarlas y en ocasiones podrás hasta incluso llevar esas herramientas cuando son pequeñas. Es una gran herramienta tendremos que utilizar fotografías o utilizaremos presentaciones porque cuando se hace un networking cada miembro de los equipos presenta su producto. En nuestro caso, lo hacemos semanal. Entonces, presenta su producto semanalmente y se puede hacer a través de un PowerPoint, de una presentación o como digo, si es algo pequeñito, se puede llevar hasta incluso físicamente. Bien, Gina, ¿alguna otra pregunta? Sí, una más. Nos pregunta Diego Arzate. Muchas veces los negocios son basados en confianza. ¿Cómo puedo generarla antes del primer contacto personal con mi cliente o con el prospecto? Vale, perfecto. Esta confianza, muy buena pregunta también, esta confianza la voy a generar dentro del networking, cuando voy a hacer el networking. Pero si te estás refiriendo más a cómo hacerlo antes de ir, por ejemplo, a estas reuniones o de formar parte del networking, lo podemos hacer de la siguiente forma, manteniendo una buena imagen a través del online. Si yo mantengo una buena imagen a nivel profesional, que consiste en lo siguiente, cuidar mucho lo que estamos publicando. Por ejemplo, yo siempre les aconsejo a mis clientes no publicar nada relacionado ni con política, ni con religión, ni con aquellos temas que puedan ser conflictivos en un momento dado dentro de mi perfil. Mantener un perfil estrictamente higiénico. Y cuando hablo higiénico, me refiero desde las fotografías que utilizamos, todas aquellas personas que queráis comercializar un producto, cuidado con poner muchísimas fotografías a nivel personal en las que no estamos ni bien físicamente preparados, ni estamos dando igual una sensación de ser profesionales. Si realmente la vais a utilizar de una forma profesional, controlar esto. Por tanto, ¿cómo crearía yo esa relación antes de? Cuidando mi imagen en las redes. Antes de ir, si la pregunta iba un poquito por ahí. Cuidando mi imagen en las redes. Publicando cosas que realmente sean higiénicas, mental y emocionalmente para las personas que las puedan ver. Yo os diría que intentéis ser muy objetivos, que deis vuestra opinión dentro de los grupos de una forma objetiva sin entrar nunca en discusiones profundas ni entrar en debates profundos porque eso puede dar una mala imagen vuestra y que siempre habléis con un lenguaje profesional y que os presentéis de una forma muy profesional. Esto es muy importante. De todas formas, vamos a verlo ahora un poquito más adelante. ¿Seguimos, Tina? ¿Te parece? Y entonces dejamos el resto ya para ahora cuando acabemos. Sí, por favor, Beatriz. Adelante. Perfecto. Bien. Porque ahora mismo iba a hablar de esto. ¿Cómo nos vamos a presentar? Puntos que tenemos que tener cuidado. Perfecto. Primero, cuida mucho tu indumentaria. Fundamental. A veces hay personas, por ejemplo, si se fijan, yo hoy para el webinar me he puesto mi americana, me he puesto mi insignia de BNI que no sé si ustedes la pueden ver aquí. Es mi insignia en la que pone mi nombre, mis datos como directora de la organización para que las personas puedan verme. Esto, cuando lo voy a hacer online, lo voy a hacer exactamente igual. Yo para mis sesiones online me maquillo exactamente igual que lo hago cuando salgo de fuera, me visto, no hay que estar, sobre todo ahora, estos son recomendaciones para el COVID-19. Si van a trabajar de forma online, por favor, tienen que vestirse y prepararse como si fueran a salir de casa. No pueden estar en pijama haciéndolo. Hay que cuidar mucho su indumentaria. Tengan en cuenta que van a seguir siendo la imagen de su empresa. Sean ustedes los dueños o sean ustedes trabajadores. Por tanto, la tienen que cuidar. Bien, importantísimo. Segundo punto, aprenderse el discurso del ascensor. Muchos de los que están aquí, si se dedican al mundo de las ventas, sabrán exactamente a lo que me refiero. Para aquellos que no saben lo que es el discurso del ascensor, el discurso del ascensor consiste en tener preparado en 30 segundos exactamente una descripción de quién es usted y qué es lo que hace en el tiempo que tardaría un ascensor de subir desde la primera planta a un séptimo piso. Me explico. Si ustedes imagínense que se encuentran con un amigo que hace muchos años que no veo, con un antiguo cliente de una empresa en la que ustedes trabajaban. Se encuentran en la planta baja de un ascensor y empiezan a hablar, mantienen una conversación y le preguntan hombre, Juan, ¿a qué se está dedicando usted ahora? ¿Cuánto tiempo sin verla? ¿Qué se está dedicando usted ahora? Tendrá que prepararse un argumentario, tendrá que prepararse una presentación exacta de a qué se está dedicando. Por ejemplo, en nuestro caso, yo me dedico al coaching, soy coach profesional y lo que hacemos es ayudar a las personas a conseguir sus objetivos y desde donde están hasta donde quieren llegar. Hacemos realidad los sueños de las personas con las que trabajamos en nuestro día a día. Facilitamos la vida de las personas con las que trabajamos en nuestras sesiones de coaching. Muy brevemente, en 30 segundos tengo que tener la capacidad de explicar a qué me dedico. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a un networking tendremos que hacerlo así. Nos daremos la mano y diremos me llamo fulanito, represento a tal organización y me dedico a pam, pam, pam. Esto será fundamental. Así que el primer deber que les pondría es que vayan preparando su discurso del ascensor. No obstante, si buscan en Google, en Google, verán que ahí pongan discurso del ascensor y les van a dar muchas formas de poder preparar ese discurso del ascensor. Es la mejor forma. Prepárense ese discurso del ascensor que pueda saber usted cómo expresar a los demás a qué me dedico en 30 segundos. Tercer punto importante, las tarjetas de visita. Hoy por hoy hay dos tarjetas de visita y hay programas, hay app que nos permiten sacar una fotografía en el momento y meter los datos de esa tarjeta de visita en nuestro iPhone, en nuestro móvil. Bien, pero las tarjetas físicas siguen siendo importantes y más cuando vamos a un networking, aunque luego pasemos nuestros datos de forma online. No todo el mundo está preparado para el online. Por tanto, sí que es muy importante que sigan llevando unas tarjetas de visita. Importante, en los últimos tiempos, bueno, yo hace muchísimos años que lo hago, utilizo tarjetas de visita con mi fotografía. Es algo que yo siempre recomiendo a los equipos de ventas, que pongan su fotografía física, vestidos de traje, sobre todo aquellas personas que se dedican al mundo de las ventas, vestidos con un traje y que pongan su fotografía dentro de la tarjeta de visita, porque esto va a ser una forma fantástica para que la persona que le está viendo se acuerde de usted y automáticamente relacionará sus servicios con ello. Por tanto, cuidado con esa tarjeta de visita, diseñen bien la tarjeta de visita. Siguiente paso, importante, en un principio cuando acudan a un networking, no sobresalga en exceso del grupo. Es importante que no destaquemos ni en exceso ni en defecto. Me explico. Hagan un poco, vean qué hace el resto de las personas dentro del grupo. Yo siempre digo que esto es como en la selva. Veamos qué hace el resto de la manada y vayamos a seguir a la manada hasta que conocemos bien quiénes forman parte de esa manada hasta que veamos quiénes están dentro de ese grupo. Vamos a seguir un poquito haciendo lo que el resto. Después ya destacaremos según lo que queramos destacar y a la profesora a la que nos dediquemos. Pero en un primer momento intenten estar dentro de esa manada para darse a conocer de una forma sibelina sin que nadie piense este quiere destacar por encima de todos los demás o esta serie de cosas que a veces nos suele pasar. Bien, importante, aprender a saludar con fuerza. Cuidado con los saludos de mano. Yo uno de los libros que escribí hace ya unos años fue leer la mente, las claves de la comunicación no verbal. Lo pueden encontrar por internet. Es un libro sobre comunicación no verbal. Les diría que, por favor, que lean ahora que van a tener tiempo también en los confinamientos. Libros sobre comunicación no verbal. Yo les he puesto aquí leer la mente, las claves de la comunicación no verbal. Importante, cuando yo saludo a alguien, cuidado con cómo le doy la mano. Eso dice mucho de nosotros y de nuestra personalidad. Hay que dar la mano fuerte pero sin destrozar la mano de la persona que tenemos enfrente, pero con fuerza, diciendo estoy aquí para lo que usted quiera, estoy aquí para servirle en lo que usted quiera. Por tanto, dele la mano de una forma fuerte, sin hacer daño pero con fuerza. nada de estas manos que nosotros llamamos tipo pez. Cuidado con estas manos. Más cosas importantes. Hay que tener un poco de memoria y si no, memoria para poder recordar los nombres de las personas. Y también aquí tienen muchas técnicas para poder agilizar su memoria en internet. Búsquelas para poder recordar los nombres. Queda fatal no saber el nombre de las personas con las que estamos hablando. No obstante, muchas organizaciones, como les decía, está el distintivo, como el que llevo yo aquí, la nuestra, pues hay unos distintivos que llevamos todos puestos. Si no se llevan distintivos, intente recordar el nombre de aquellas personas que realmente les va a interesar luego hablar con ellos. Más cosas importantes. Dejar hablar a las otras personas. No interrumpirlas continuamente. En una primera instancia no hay nada mejor que nos escuchen. Por tanto, es más importante escuchar siempre que hablar en demasía. Que le cuente la otra persona. Pregunte. Y para esto en coaching nosotros siempre decimos que la herramienta mágica son las preguntas. Pregúntale a otra persona. ¿Y a qué se dedica usted? ¿En qué empresa trabaja? Sin ningún tipo de vergüenza porque todos los que estén en el networking saben que están para lo mismo, para crear relaciones de confianza. Recuerden esta frase. En el networking creamos relaciones de confianza. Más cosas importantes. Ser extremadamente educado. No estás en la barra del bar con los amigos. Por tanto, aunque sea un ambiente distendido y estemos en un desayuno por ejemplo o en una comida, no olvidar que tenemos que ser muy educados. Intentar utilizar un léxico fluido pero un léxico adecuado a las circunstancias. No estamos de bares. Entonces, por favor, cuiden mucho esto porque sobre todo en las primeras presentaciones que hagan ustedes en público va a ser muy importante lo que los demás vean de ustedes. Recuerden, nosotros en comunicación o verbal decimos que los siete primeros segundos cuando nos ve una persona son los más importantes para realmente describir cómo va a ser la relación entre nosotros. Por tanto, cuidado con esto. Esa primera información va a ser fundamental. Bien, más cosas importantes a tener en cuenta. Manejar bien su agenda. Tendrá muchos eventos. Esto lo hemos comentado antes pero insisto en ello porque verán, yo tengo semanas que puedo tener cinco o seis eventos mínimo, mínimo, mínimo. Por tanto, tendré que empezar a ver cuáles realmente me interesa hacer y cuáles no porque igual hay eventos a los que ya no tengo que ir. Después de cada reunión trabajar bien los contactos. Esto es fundamental. Cada vez que ustedes vayan a hacer una reunión y aquí me estoy centrando mucho más en las reuniones presenciales, cojan las tarjetas de esas personas y sigan manteniendo el contacto. ¿Qué significa esto? Guarden, archiven los datos de esa persona y sería muy bueno que automáticamente a las 24 horas como muy tarde le envíe usted un email diciéndole encantado de haberle conocido, fue un verdadero placer haberle conocido, me encantaría poder quedar con usted en alguna ocasión para comentarle exactamente todo lo que hablamos en nuestra reunión, para comentarle exactamente a quién me estoy dedicando y bueno, seguir ampliando un poquito ese contacto. Recuerden, 24 horas como máximo después del contacto. Por tanto, céntrense en cada networking en las personas que realmente les interesan y utilícelo así porque si no, serán recolectores de tarjetas y esto no sirve para nada si luego no hacemos un seguimiento que es lo siguiente, ¿no? No sirve para nada tener un primer contacto si no hacemos un seguimiento. Estos, aquellas personas que se dedican a las ventas lo saben, yo siempre lo explico con los equipos comerciales. Lo difícil no es hacer el primer contacto, es hacer ese seguimiento de las visitas. Si tienen un CRM como el que tenemos aquí, pues fantástico porque a través del CRM vamos a poder ponerlo. Entonces, nosotros hace muchos años que colaboramos con Salers y es fantástico el CRM que tienen. Por tanto, utilicen este CRM para meter cuándo fue el networking, cuándo he visitado, cuándo he llamado a esa persona y poder hacer el seguimiento de esta persona. Esto será maravilloso que lo hagan con el CRM que tengan actualmente. Pedir referencias, deben de saber lo que necesitan. Importante, a veces nos da vergüenza cuando vamos a un networking de pedir. Bueno, pues no tengan vergüenza porque realmente todos están allí para hacer negocios. Entonces, pidan lo que necesitan. Por ejemplo, como les he dicho en un primer lugar, mantenerse un poquito más discreto. Pero si ustedes siguen dentro del grupo, es importante que pidan lo que van a necesitar. Si ustedes, por ejemplo, lo que quieren es vender ordenadores, vamos a poner el caso que se dediquen a vender ordenadores, pidan dentro de los grupos gente que esté interesada, clientes que estén interesadas en la adquisición de ordenadores. Pueden hacer una presentación, me encantaría poder ir a su empresa a hacer una presentación de nuestra gama de productos, del último ordenador que hemos sacado. Díganlo claramente, no tengan vergüenza con utilizarlo porque para eso se hacen. Recordar otra vez el lema que les he comentado, el ganar-ganar, si tú ganas, yo gano. Por tanto, el que da, recibirá. Y esto, por favor, déjenlo muy marcado. Si yo doy, los demás me van a dar a mí. Y bueno, básicamente, estamos ya llegando al final, son las 19.49. Gina, si te parece, podemos abrir la ronda de preguntas porque, básicamente, la presentación ya está casi finalizada. Claro que sí, Beatriz, con mucho gusto. Vamos con la pregunta que nos hace Jesús Olivares. Soy dueño de una pequeña empresa de seguridad. Me encargo de la dirección y coordinar la operación. ¿Cuál es el título que debo ponerme en LinkedIn para que me tomen en serio? Creo que SEO y otros títulos que ponen personas en misma situación no es lo más correcto. Gracias. Jesús, gracias por la pregunta. SEO realmente está representando a una gran organización. A mí me gusta mucho fundador o director, lo que gerente podríamos decir porque, aunque sea una pequeña organización de seguridad, en su caso, Jesús, sí que usted es el gerente o es el director. Lo de SEO suena más a una gran multinacional y algo más internacional. Entonces, si usted realmente su negocio es más local, yo le diría que opte por bien gerente, director, si le gusta más, dependiendo un poquito no sé de qué país nos llama. Utilice un poquito el léxico que se utiliza más en el día a día. Y si usted no quiere dar una titulación de ese estilo, hágalo según su profesión. Si usted se dedica más a la seguridad, cree un título con el que usted se sienta cómodo relacionado a la seguridad, gestor de seguridad, por ejemplo, algo que usted vea que realmente le hace sentirse cómodo con su profesión y que no está dando un nombre que realmente le quede grande. Importante. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Nos preguntan también, ¿cómo llegas a la gente? ¿De qué forma abordar en los diferentes eventos para dar a conocer tu marca? Si estamos hablando ya de eventos físicos, cada networking a la que vayan va a tener sus propias normas. Por ejemplo, en la nuestra envene internacional hay una metodología cerrada que va a marcar cuándo vamos a abordar. Lo mismo suele ocurrir en la mayoría, por ejemplo, si van a un desayuno de negocios, por ejemplo, en una cámara de comercio, primero generalmente suele haber una charla y después ya se pasa al desayuno o se pasa al café o se pasa a lo que se haya preparado. Entonces, ahí es cuando directamente extendiendo la mano, cuidado con lo de los besos, porque ustedes saben que depende mucho del país si son mujeres o hombres, extendiendo la mano dan la mano a la otra persona y directamente y abiertamente dicen su nombre, la profesión en la que se dedican y lo que comentaba antes, ese discurso del ascensor, esos 30 segundos. Hola, buenos días, mi nombre es Beatriz de Vilas Talentum y tengo una consultora de recursos humanos y somos expertos en coaching, en selección de personal y estamos especializados en coaching inmobiliario para aquellas personas que necesiten nuestros servicios. Entonces, esa sería una presentación breve en la que yo me acabo de presentar y automáticamente le preguntaríamos ¿y usted a qué se dedica? Bueno, pues esto es un poquito como cuando éramos jóvenes, ¿no? Y íbamos, como decimos aquí en España, de ligue, pues exactamente igual. ¿Y a qué te dedicas? Pues en uno de los negocios nos pasa lo mismo y usted ¿a qué se dedica? Y la otra persona se lo dirá porque recuerden, no tengan vergüenza, todos estamos ahí para hacer lo mismo, negocios. Gina, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro. Jaime Probaño comenta, ¿usted cree que se puede manejar nuevamente el realizar reuniones físicas después de esta situación? Pues va a quedar gente con mucha resistencia a estar en un lugar público o con mucha gente. Aquí vuelvo a insistir un poquito que estaría haciendo futurología. No sé exactamente cómo va a quedar. Les mentiría si les digo lo contrario. Ahora, también les puedo decir un poco de forma tranquilizadora que hay que volver a salir a la calle. Al principio es cierto que se resistirá. Por ejemplo, nosotros desde BNI posiblemente durante un tiempo sigamos manteniendo todo el tema del online, o sea, poder seguir haciendo estas reuniones de forma online. Al principio seguro que va a haber una resistencia. Esto está clarísimo. Pero después volveremos otra vez a salir a la calle porque no olviden que somos como animales que somos, animales divinizados, somos animales sociales y esta necesidad la vamos a tener y vamos a tener que desarrollarla. No obstante, sí que les insisto, es un muy buen momento para que ustedes ensayen de forma online y vayan haciéndolo de forma online. Incluso el networking que lo hagan de forma online ya, que vayan a estos grupos de forma online porque verán que les va a ser mucho más sencillo incluso que físicamente y van a ir practicando porque la realidad es que no sabemos durante cuánto tiempo vamos a estar así y además depende mucho de cada país. Entonces, estoy convencida que sí, volveremos a salir cuando es lo que no sabemos. Gina. Perfecto, Beatriz. Por ahí nos hacen preguntas acerca de LinkedIn. Te voy a leer algunas. Jaime comenta, ¿es conveniente aceptar todas las solicitudes de contacto o ser más selectivo? Jaime, muchas gracias por tu pregunta. Es mejor ser selectivo, sobre todo en LinkedIn. Cuidado, uno de los problemas grandes de Facebook ha sido que aceptábamos al principio a todo el mundo y teníamos una red de contactos que no nos servía para nada. Por tanto, preguntarse ¿para qué quiero yo LinkedIn? Si LinkedIn lo quiero para un tema profesional, voy a seleccionar mejor a las personas que van a estar en mi red de contactos. ¿quiénes me interesan que estén en mi red de contactos? Entonces, ¿quiénes me interesarían? Dependiendo del sector al que yo esté dirigido, personas que puedan estar, ser clientes potenciales míos o puedan estar relacionados de alguna forma conmigo. Pero, por ejemplo, un error que cometen muchísimo nosotros que estamos especializados en inmobiliaria, ¿no? Muchos inmobiliarios cometen un error. Se relacionan mucho exclusivamente con ellos, exclusivamente, y no abren la red de contactos con otras personas. Bueno, pues yo siempre les digo, está muy bien que te relaciones con el grupo porque el grupo de inmobiliarios es un grupo muy amplio en todo el mundo. No obstante, tienes que salir del grupo de inmobiliarios porque si solo tu red de contactos se hace dentro del mundo de los inmobiliarios sería un error. Les pongo este caso que puede servirles, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Por tanto, sean selectivos. Es importante ser muy selectivos, sobre todo en LinkedIn. Perfecto. Germán Díez nos comenta ¿y qué pasa con la competencia en redes como LinkedIn? Toda la información que das a tus clientes se las estás dando también a la competencia. ¿Cómo actuar con esto? Muchas gracias por tu pregunta. Este es un gran miedo que tenemos muchos. Y te voy a decir una cosa, Germán. Este miedo se disipa cuando tú realmente eres profesional. Hoy por hoy con Internet es cierto que es imposible no tener competencia. Todos tenemos muchísima competencia. Lo que nos va a diferenciar es hacerlo mejor que nuestra competencia. Pero es inevitable que nuestra competencia nos copie. Como tú bien dices, esa información que estás dando para el resto, para tus posibles clientes, para tus prescriptores, la van a tener tu competencia. Sí, lo sé. Pero no tienes que darle importancia porque cuanto mejor lo hagas tú, más posibilidades de ventas vas a tener. En España hay un lema que durante muchos años se extendió entre el mundo de la prensa, entre los periodistas que decían que hablen bien o mal, pero que hablen de ti. Por tanto, que sea la competencia la que esté teniendo esa información no tiene importancia porque la va a poder sacar de cualquier otra fuente. Hoy por hoy todo está vendido en internet. Por tanto, no tengan miedo a esto porque realmente es un miedo que si ustedes están haciendo un buen trabajo y son profesionales no va a tener lugar de desarrollarse. Por tanto, lo importante es mantener una imagen profesional y hacer muy bien las cosas. Gina. Perfecto, Beatriz. Muchas gracias. Sí, claro. Comentan respecto al punto que mencionaste de saludar con fuerza cuando se trate de una mujer ¿hay alguna recomendación en este tipo de saludos? Que sea la mujer si la pregunta es si la mujer es la que saluda que lo haga con la mano que evite los besos sobre todo aquí ya depende mucho del país los españoles somos muy besucones y enseguida damos dos besos ahora con el COVID-19 esto va a tener que cambiar de hecho dicen que una de las razones por las que en Alemania se ha extendido mucho menos el COVID-19 es por esto porque no se besan tanto como nos besamos nosotros entonces ahí sí que les digo que va a tener que cambiar bastante entonces si eres una mujer la persona que me la está preguntando que dé la mano que dé la mano también fuerte sin hacer daño insisto y que dé la mano y simplemente ya cuando ya hay una amistad o ya tenemos una relación mayor ahí podremos pasar a dar un beso o dos aunque profesionalmente generalmente con la mano es más que suficiente no hace falta que dé más y si es un hombre que va a hablar con una mujer exactamente igual perfecto muy bien Beatriz Canales nos pregunta en las redes la información del negocio se debe dosificar o no gracias por tu pregunta muy buena pregunta la debemos dosificar más en estos tiempos y con el COVID-19 por ejemplo yo les digo que durante los primeros 15 días ha sido en España una saturación total hay tantos webinars y tanta información online que la gente está intentando vender sus productos que muchos clientes me están diciendo que están totalmente saturados entonces dosifiquen bien la información que quieren dar porque si no al final el cliente no sabe lo que quiere comprar creen una línea de venta exactamente de lo que quieren decir hablen con su empresa creen unos objetivos claros y según los objetivos que hayan creado hagan esa presentación en las redes sociales pero sí dosifiquen es muy importante Beatriz Muy bien continuamos con la ronda de preguntas preguntan ¿qué diferencia hay entre ofrecer un producto y un servicio siendo networking? Perfecto haciendo networking bien perfecto bien a ver la diferencia dentro del networking no existe de un producto o un servicio a diferencia nosotros en venta siempre hemos dicho es más fácil vender un producto físico que un servicio porque es un tangible y se ve bueno pues cuando hacemos networking esa diferencia no existe tengamos en cuenta volvemos al comienzo de la presentación nosotros estamos vendiéndonos nosotros estamos hablando de nosotros y nosotros vendemos el producto por tanto realmente te están comprando a ti no tanto el producto o el servicio que estés vendiendo me explico por ejemplo consultoría de recursos humanos coaching son servicios bueno yo los vendo exactamente igual que mi colega que tiene la empresa ferretera que antes nos comentaba Jesús Olivares creo que ha sido que nos comentaba que tenía mercado ferretero bueno pues lo voy a vender en una networking exactamente igual en el networking cuando voy al networking yo vendo mi producto igual hago una exposición la diferencia es que en vez de verlo físicamente lo podría hacer a través de un powerpoint o explicando más abiertamente en qué consiste es cierto que las personas que nos dedicamos a los servicios tenemos que tener mayor fluidez a la hora de comentarlo porque no hay nada físico es todo intangible y es más complicado entonces aquí les diría que tienen que ser mejores oradores que tienen que exponer mejor el servicio que están vendiendo porque no olviden que al final cuando vendemos un servicio es un servicio que vendemos magia vendemos ilusión y vendemos magia muy bien perfecto muchas gracias por tus respuestas Beatriz también nos pregunta Daniel Luna él considera que no se debe dar tanta información por LinkedIn solamente se debe generar textos con impacto mediático algo que genere ruido qué opinas qué opinas al respecto un poquito esta pregunta va unida muchas gracias muy buena pregunta a lo que comentaba antes otra compañera Beatriz nos decía si hay que dosificar un poquito la información si hay que dosificarla porque realmente lo que queremos es llamar la atención a través de las redes sociales no es tanto la información que doy de mi producto como llamarla atención lo que pasa que cuidado con esto yo les aconsejaría que lo hagan a través de una persona especializada en marketing online o que hagan formaciones de marketing online porque si no esa información que pueden estar dando puede ser errónea entonces sí es mucho mejor que hagan alguna información de impacto para dar a conocer su producto sin extenderse internamente lo que es el producto en sí o dar esa información tan de producto que esa siempre hay que darla más físicamente cuando ya podamos concertar una cita que para eso finalmente es tanto el networking físico como el networking online serviría para las dos cosas para luego poder cerrar un negocio de esta forma no olviden una cosa importante esos negocios también los podremos cerrar de forma online a través de un zoom por ejemplo una videoconferencia acuérdense que viéndose físicamente pueden vender también sus productos estarían viendo a través de una cámara y estarán escuchándose y viéndose o sea que también lo podrían utilizar Gina ¿alguna otra pregunta? Muy bien sí, claro Ramiro en la una pregunta ¿cómo presentar tus servicios de publicidad o cómo abordar empresas que no te conocen para generar algún convenio con esta situación del COVID-19 entendiendo que ofrece servicios de fotografía video etcétera? Bueno a ver vuelvo a decir un poco que toda la situación del COVID-19 nos tiene a todos un poquito estamos en pañales porque no sabemos exactamente cómo se va a ir haciendo lo que sí que puedo decir que todo lo que son empresas de publicidad ahora mismo están vendiendo por lo menos en España no sé dónde nos pregunta este oyente dónde está están vendiendo mucho más que antes ¿por qué? porque todo el mundo está ahora mismo en internet entonces si te dedicas a la publicidad es muy posible que ahora sea mucho más fácil ¿cómo? primero mandando siempre un mensaje de estamos aquí estamos trabajando desde casa y es el mejor momento para publicitar tu empresa ya sé que puede ser hay personas que pueden pensar que es contraproducente pero no tengan en cuenta que yo ahora mismo no tengo otra forma de vender mis servicios que hacerlo así por tanto es un momento fantástico para hacerlo ahora bien si me está diciendo que se dedica a la fotografía o a los vídeos lo que podría hacer yo sería poner ejemplos de vídeos o fotografías que suelo utilizar y que entiendo que tiene ya en la trascienda o sea que tiene usted en su bagaje profesional ¿no? las tiene guardadas pues ahora es un buen momento para sacar por ejemplo esos vídeos y poder publicarlos en las redes esas imágenes y hacerle ver al resto de las personas que pueden hacer lo mismo con sus empresas por ejemplo en el mundo de la inmobiliaria les insisto aquí que es un mundo que nosotros conocemos bastante ¿no? todas aquellas empresas que han hecho vídeos de las propiedades ahora mismo están comercializándolo de una forma mucho más sencilla a través de los medios por tanto es uno de los sectores que más fuerza pueden tener y más empuje ahora mismo todo lo que es relacionado con medios y lo que es todo relacionado con marketing se va a poder vender mucho más o por lo menos eso es lo que parece que está pasando en España en esta la tercera semana que llevamos con el COVID-19 Gina perfecto muy bien vamos a dar paso a unas tres preguntas más les comento que el resto se van a quedar para que Betty nos pueda contestarlas vía correo electrónico cada uno de ustedes si tiene más preguntas también por favor hacerlas llegar Juan Galvez comenta que el asistido varios networking de una cámara de su país nada más ahí Juan si nos compartes por chat en qué país nos está sintonizando pero un 95% de los asistentes son otros vendedores que pertenecen a otras empresas y por lo tanto no toman decisiones de compra y esto le ha desanimado a participar ¿qué recomiendas? Quita lo que me refería yo antes que nos pasa mucho con el sector inmobiliario ¿no? que se mezclan entre ellos y esto es algo que yo les digo que por favor que no lo hagan bueno pues lo que recomiendo es que busques otro tipo de networking o sea si tú ves que todo el networking al que vas es todo de tu competencia cambia ese grupo no es conveniente para ti en ese momento si tú el networking lo quieres utilizar para vender tus productos no sé exactamente este oyente a qué se dedica pero les pongo el caso que les estaba diciendo en la inmobiliaria si todo es un inmobiliario realmente es complicado lo podré utilizar para otras cosas pero no para vender mis productos y eso que en el caso de la inmobiliaria también hay un tema especial que muchas veces se comparten ventas para eso también lo hacen se utiliza pero si en el sector en el que está nuestro oyente no es posible compartir ventas esa networking no es para ti busca otra en la que vaya gente de todos los sectores no solamente de tu sector importante entonces por ejemplo acude a cámaras de comercio yo le diría a cámaras de comercio a organizaciones privadas como puede ser BNI en la que es imposible que haya más de una persona por profesión esta es una de las normas que nosotros tenemos perfecto Beatriz muy bien una última pregunta para dejarte continuar y poder finalizar nuestro webinar ¿qué datos recomiendas obtener de nuestro cliente prospecto para trabajarlos en un sistema CRM? Perdóname repite me llena perdona sí comenta Luis Calvillo ¿qué datos recomiendas obtener cliente o el prospecto para trabajarlos de un sistema CRM? Disculpame Gina que es que me estoy quedando sin batería en los inalámbricos discúlpenme voy a enchufar el cable porque se ve que me estoy quedando sin batería en los inalámbricos no te preocupes te repito preguntan ¿qué datos necesitamos obtener cuando estamos en un networking para poderlos trabajar desde el sistema CRM? ¿Hola? Listo ya te escuchamos otra vez perdona perdona que es que me he quedado se ve sin batería en los inalámbricos y me decían los datos que hay que meter en el CRM ¿verdad? bueno pues primero los datos de contacto de la persona todos los datos que sean de contacto ¿Hola? ¿sí? ¿se me escucha bien? sí perfecto bien decía los datos que hay que meter en el CRM serían los datos personales de la persona la primera vez que le vi qué es lo que le conté yo de mi empresa qué datos le ofrecí de mi empresa y cerrar ya citas importantes de cuándo le voy a llamar cuándo le he llamado cuándo vamos a cerrar concertar una cita para vernos físicamente y luego los comentarios que tengamos que hacer en relación a la cita la cita que tengamos física o de forma online por ejemplo ahora si pueden aprovechar de forma online sería fantástica con clientes por ejemplo que tengamos en nuestro CRM que estoy recomendando yo a nuestros comerciales que cojan el CRM y así lo están haciendo todos cojan un listado que tengan saquen un listado de prescriptores o de clientes que tengan sin cerrar ventas y se pongan a llamar a esta gente para decirles que durante el COVID-19 seguimos aquí que seguimos trabajando desde casa y que cualquier cosa que puedan necesitar que está a su disposición por ejemplo en esta etapa sería muy importante hacer relacionarnos más directamente con nuestro cliente yo ahora mismo antes de entrar he llamado a una clienta mía que hace mucho tiempo que es clienta mía para ver cómo estaba simplemente oye que sepas que estoy aquí que cualquier cosa que necesites pues aunque sea por lo menos un tema de contención emocional que me llames y podré hablar contigo por tanto meteré todos esos datos dentro del CRM para que luego no se me olviden tengan en cuenta que hablamos con muchísima gente y al final es cierto que se olvidan Perfecto Beatriz pues muchas gracias por contestar todas las preguntas y darnos respuesta también a ellas algunas preguntas se van a quedar aquí como les comento para que Beatriz nos haga el favor de contestarlas a cada uno de ustedes vía correo electrónico y pues bueno Beatriz te dejo y te cedo la palabra para que nos puedas por favor proporcionar todos tus datos por si alguno de nuestros invitados te quiere contactar o te quiere hacer más preguntas Correcto Bueno pues en primer lugar muchísimas gracias a vosotros por haber organizado este webinar como siempre un verdadero placer a todos nuestros oyentes que veo que han entrado muchísimas personas casi 200 personas encantada y cualquier pregunta hay quien hacerme nuestra web es www.vilastalentum.com y el email es dirección arroba vilastalentum.com y ese es el mío directo yo recibiré desde ahí todas las preguntas y se las contestaré repito dirección arroba vilastalentum.com ven aquí la página web y pueden acceder verán un poco todos nuestros servicios y nos envían todas las preguntas que quieran hacer y sobre todo insistirles para finalizar que hagan networking que ahora es el mejor momento para hacerlo cuando sus países independientemente de donde estén entren ya en confinamiento es el momento de hacer networking no esperen a salir empiecen a hacerlo ahora me preguntan y cuál es también mi link que pongan Beatriz Vilas Coaching con que pongan Beatriz Vilas Coaching es suficiente ahí mismo me van a encontrar Beatriz Vilas Coaching y nada más Beatriz te agradezco te agradecemos mucho que nos hayas compartido este tema también comentarles a todos que nos sintonizaron desde Lima Colombia, España y el interior de la República su asistencia las preguntas tienen los contactos ya de Beatriz para que en cualquier otro momento la puedan contactar tener más referencias acerca de ella su experiencia también agradecerle les recordamos que Celso pues es un sistema CRM que te puede ayudar a gestionar tener control acerca de tus contactos clientes base de datos prospectos y también hacerles una cordial invitación a todos ustedes próximamente vamos a tener nuestro summit virtual donde más expertos nos van a compartir experiencias ideas habilidades que ustedes pueden aplicar de manera inmediata con mucho gusto les estaremos enviando la información o también pueden consultar la información que va a estar disponible a partir de mañana en nuestra página web celso.com para que ustedes puedan enterarse de qué se trata esta invitación y nuestro summit virtual queda en casa Beatriz algo más que nos quieras compartir no nada más que mucho ánimo a todos desde aquí un mensaje de tranquilidad que piensen que el COVID-19 va a pasar que intenten no ponerse nerviosos y que trabajen la incertidumbre nosotros estamos haciéndolo ya les digo que es normal que en un primer momento estén nerviosos pero que piensen que esto va a pasar y que el confinamiento lo aprovechen que no se dediquen a estar con el mando a distancia de la televisión ni viendo solamente televisión que aprovechen para hacer webinar que aprovechen para formarse y hacer todas esas cosas que en tiempos normales no lo tienen tómenselo dentro de las circunstancias como si fueran unas pequeñas vacaciones no piensen en cómo van a salir más adelante sino que exclusivamente se centren en la aquí y en la ahora yo estoy convencida que vamos a salir fortalecidos de esto y que saldremos muchísimo mejor muchas gracias a todos perfecto muchas gracias Beatriz también les recordamos que el webinar del día de hoy se les va a hacer llegar vía correo electrónico está grabado entonces con mucho gusto los compartiremos y pues agradecerte mucho Beatriz siempre a tu disposición y el tema que nos compartiste el día de hoy que tengan un excelente día todos y nos vemos en la próxima mi nombre es Regina Sosa y un gusto estar con ustedes muchas gracias listo Betty muy bien muy bien muy bien ¿qué tal? muy bien tuviste una audiencia pico de 187 asistentes a través de Zoom y poquitos ahorita 14 en YouTube para hacer una prueba creo que fue bastante bien estuvieron también muy participativos le estuve mandando algunos comentarios y preguntas a Gina entonces ya te puedes buscar a través de YouTube Betty ya está el video para que lo compartas nosotros lo vamos a compartir aquí con todos nuestros participantes genial si quieres si puedes por favor pásamelo por WhatsApp y así lo veo el enlace de YouTube ¿puedes hacerlo? claro que sí en este momento ¿tú lo tienes? me lo pasas y se lo pasamos a Betty porfa y entonces Gina todo muy bien muchas gracias porque sí la ha hecho muy bien Gina no sé si sigue ahí Gina ¿estás ahí Gina? aquí estoy Betty la has hecho fenomenal la has hecho muy bien muy bien muchas gracias entonces entonces Betty muchísimas muchísimas gracias yo te agradezco esta participación nos vamos a ver por el Summit estás en el día 24 el día 24 así es ya viste que tienen muchísimas preguntas va a ser igual la dinámica está por por YouTube vamos a estar anunciando por YouTube y te paso la liga previo de lo de tu Facebook perfecto muy bien y pues ahorita yo te agradezco muchísimo nada gracias a todos vosotros Gerardo a Gina a ti sobre todo que te estoy dando la lata estos días incluso por el WhatsApp muchísimas gracias a todos y oye mucha suerte que ya he oído también que ahí en México habéis empezado ya a cerrar un poquito ¿no? por lo que he visto estamos más encerraditos que otros en otras ocasiones pero mira trabajando se nos va se nos va más sencillo somos unos afortunados los que podemos trabajar de forma online o sea que nada muchos ánimos que esto va a pasar estoy convencida de que va a pasar o sea que que nada muchos ánimos para todos y muchas gracias un beso muy grande gracias a ti gracias que estés bien gracias chicos gracias Gerardo gracias Gina hasta luego un gusto cuídense mucho nos vemos en la próxima gracias chao chau 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 Gracias.